Salvo por mi esposa Mis emociones han cantado Hoy vamos aologists ¡Gracias! Las palabras que te decían, toda mi vida te prometí Las palabras que te decían, toda mi vida te prometí Y ahora me dices con mucho orgullo, que mi cariño no vale nada Y ahora me dices con mucho orgullo, que mi cariño no vale nada Y ahora me dices con mucho orgullo, que mi cariño no vale nada Y ahora me dices con mucho orgullo, que mi cariño no vale nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!